La verdad que significa mucho, mucho, muchísimo, porque veníamos muy mal, 90 días parados, la verdad que con la gente sufriendo, sin el salario, con la ayuda de la provincia, con la ayuda del sindicato, con la ayuda del municipio, lo veníamos sosteniendo, con la esperanza siempre de una reactivación. Estábamos desolados porque la verdad que la propietaria también hace un año casi que no iba para allá, más allá que tiene sus administradores, la esperanza cada vez era menos. Hasta que, bueno, toma la aposta la Ministra del Trabajo, se traslada hasta allá, y realmente fue un gesto muy importante a través del Estado, y comienza una gestión, porque ¿qué se necesitaba acá? Se necesitaba que se cobre algo del salario. Esa gestión quedó en manos del Intendente, que bueno, tuvo su gestión ante el Gobernador, apareció inmediatamente un pago de 10.000 pesos para cada uno, la empresa puso 5.000 pesos más, había una ATP que estaba trabada para la empresa, por algún motivo, la Ministra también hizo gestión, hoy ya tenemos la confirmación de que la ATP está, está que los monta asignados. También hay una solicitud del fondo de crédito de parte de la empresa para pagar salario, que también ya están haciendo las gestiones necesarias acá en la provincia, la Ministra, el Gobernador. Y bueno, vuelvo a repetir, creo que el esfuerzo más grande de los trabajadores, y esto hace que todavía falta, porque hay deudas, los trabajadores tienen todavía salarios caídos, pero con la esperanza de volver a arrancar, que es muy importante, y hoy el mercado del terciado está bien, están necesitando, las empresas están trabajando. Si a la propietaria de la empresa hay demanda. Exactamente, hay demanda, sí, nosotros tenemos el caso de Enter, por ejemplo, que tenemos los problemas que tenemos, pero que en estos momentos está trabajando. ¿Hay más empresas en situación similar? Sí, está en el caso de Enter, estamos muy preocupados, que otra situación legal, tiene el quitbook cloud, se están haciendo también las gestiones, para que se pueda desbloquear de una manera, es realmente una asociación mucho más complicada. ¿En ese caso cuántos trabajadores están? Ahí son 130 trabajadores, es mucho más, una empresa muy grande, muy antigua, es mucho más, digamos, la cantidad de trabajadores, que es lo que estamos pidiendo a los cuatro eventos, que se resuelva, tanto en el juzgado civil y comercial del Dorado, que tiene la causa de la quiebra o concurso de acreedores, como también a la AFIP, por el tema, sabemos que no es difícil, estamos en una situación, en un embrete, como decimos, muy complicado, pero creemos que si hoy hay demanda, hoy se puede trabajar, y se tiene que buscar la manera en una mesa para que realmente esa fuente de trabajo también continúe, y que también reciban beneficios los trabajadores. En el caso de los trabajadores de la madera y AFIP, bueno, en la cuestión de la paritaria, ¿se puede avanzar? ¿Cómo está? Sí, la verdad que tenemos justamente ahora una primicia, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un desfasaje a raíz justamente de la pandemia, no se homologó nuestro último refuerzo de acuerdo, se volvió para Traslazcala, bueno, lo que hicimos nosotros como sindicato, los tres en realidad, Sindicato Madera Posada, Sindicato El Dorado y Sindicato General de Grano, solicitamos un gesto a los empresarios para que puedan demostrarnos en este tiempo una solidaridad y cubrir ese desfasaje, estamos hablando de un promedio de 900 pesos. Tal es así que hemos avanzado, mañana se estaría firmando un acuerdo para que todos los empresarios paguen un bono solidario para transporte, servicio, de esa manera lo calificamos, de 950 pesos para cada trabajador por 4 meses, donde ya va a comenzar a regir nuevamente la nueva escala. ¿Alcanzaría cuántos trabajadores aproximadamente? Y aproximadamente, si hablamos solo de la zona norte, a 1.700, y si se acoplan los de la Picofón, que es la zona sur, y estamos hablando de un universo de 3.500 trabajadores en total en la provincia.